Hey guys, ¿cómo estáis? Hey guys, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y empezamos aquí los vlogs de las fallas En serio, estoy súper feliz de empezar estos vlogs porque me lo habéis pedido un montón Tanto en Instagram como en los comentarios de YouTube Y estoy súper contenta de poder empezarlos Porque el año pasado los empecé como digamos una prueba Para ver si gustaba y demás Y es súper bueno que algo que vives con tanta pasión Le llegue al público y le guste tanto Así que aquí estoy con Buda por aquí Que... Oh, mi amor Es un poquito mala Que la verdad es que no le está teniendo nada de miedo a los petardos Y eso mola, la verdad Y entonces me voy más tranquila a la calle Y hoy es 15 de marzo En realidad empezaron ayer las fallas porque los niños fueron a recoger el niño Y se plantó la falla infantil Pero no empecé a grabar ayer porque tenía un montón de follón Yo tenía que organizar muchas cosas Y la verdad es que no veía muy viable empezar a grabar ayer Además tampoco os perdisteis mucho porque yo no fui a la recogida del niño Entonces tampoco os podía mostrar mucho Simplemente el ambiente que había en mi falla Y después la planta Pero me fui antes a casa porque estaba reventada Quería madrugar hoy pues para ducharme Para hacer la tarta porque tenemos concurso de postres Y para, bueno, ultimar cosas de organización de actividades Así que nada, aquí empieza todo Os venís conmigo a partir de ahora Espero que os guste este vídeo y todos los que haga a partir de ahora en la semana fallera Y nada, os venís conmigo Mirad, ahora mismo estoy pasando todas las canciones de Tu cara me suena Porque vamos a hacer un Tu cara me suena Y tengo aquí todos los vídeos que vamos a poner A mí me ha tocado Bad Romance de Lady Gaga Y bueno, los estoy pasando para tenerlos ya preparaditos Porque mañana ya es el concurso Y luego por aquí tengo la tarta Mirad Esto es lo que voy a presentar yo en el concurso de postres Es una, esperad que me voy aquí que hay más luz Es un bizcocho En realidad es el bizcochito que me hago siempre Pero un poco fat Porque le he puesto arriba una tableta de Milka de Oreo derretida Que yo creo que es la mejor manera de ganar en mi falla Entonces me he ido al lado oscuro de los azúcares Y eso es lo que voy a presentar Chicos, os he estado haciendo todo el vídeo sin el pañuelo fallero Con lo que me gusta a mí llevar el pañuelo fallero Y el blusoncito y ya llevo la parca puesta Mirad, este outfit es muy especial para mí Porque es el blusón que yo llevé desde el año 2002 Porque es el blusón cuando fui yo fallera maní infantil Os he sacado aquí todos los blusones que tengo Bueno, todos, tengo tres, ¿vale? Y así os lo enseño, ¿no? Porque esto es guay también El que llevo es el de fallera mayona infantil Mirad que escudo, es como antiguo, ¿no? Ya no se hacen así Y la verdad es que le tengo mucho cariño Además, aún está entrado O sea, de que me estaba muy grande Mi madre lo cosió Y aún no se ha sacado Tengo la espalda aún metida O sea, esto puede durar años Luego tengo este Que me lo regaló un chico de la falla Víctor En un amigo invisible Y la verdad es que me gusta mucho Es muy bonito Lo que pasa es que me lo pongo poco Porque es finito Y a mí me gusta que sea gordito Así paso menos frío Yo soy muy friolera Y luego tengo este Que también le tengo un cariño muy especial Porque es el de mi año De fallera mayor Que fue el 2015 Y este sí que está más modernizado, ¿no? El escudo ya está así Más mejor Y luego llevo Mi mochila fallera Que es esta de aquí Que ya está un poquito Por aquí Rotita Que la regalé en mi año Y claro, yo me quedé esta Y ya está Este es el outfit Que me enrollo mucho Es que estoy aquí Haciendo tiempo Porque se están pasando las cosas al pen Pero ya está Nos vamos Nos vamos Que llegamos tarde Y hay mundo infantil Y todo mecánico Me voy a subir Y os vais a reír This is my favorite part Right here Let's go Let's go Que impaciencia Por probar Las pedazos de tardas Que hemos traído Que hemos hecho Con cucho de postres Ya lo sabéis Y solamente somos dos Así que bueno Regalo de asegurado El jurado se va a deliberar Chicos Me he alzado Con el segundo premio Aquí Segundo premio de dos O sea Esto es la hostia Mirad No ha quedado nada Miguita Ya Bueno Borrachera patrocinada Por Procis España Vamos a probarlo Vamos a probarlo con Procis Vale Prueba número uno Hemos puesto Puerto de Indias Y la limonada de Procis De frutas del bosque Y no nos ha molado Bueno Estaba rico Un poco fuerte Entonces Le hemos echado Sprite Vamos a ver Que pasa Aquí hay una espuma Un poco extraña Está rico Sí ¿No? Se nota Está más ¡Aprobado! No voy a poder Dicenme si estoy apuntando bien Tía yo así no me lo voy a hacer Vale Estoy dudando Entre si abrir esto por aquí Si no lo abre O sea no tiene sentido O ponerle aquí una pajita Buu aquí hay que arriesgarse Ella dice buu porque Ya que la ha cagado ella Quiere que lo caguemos todos No Ay no sé No sé La época es una pajarita Que hiciera la pichurreta Pajarita 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 Somos los malos del colegio Vamos al final del autobús Me sobra una pajarita No sé quién Me la ha apagado Pues se la ponemos al niño Cuidado ¡Chentas! No pago yo ¡Un ochenta! Bienvenidos a la exposición Las líneas de abajo Que serán iluminadas En caso de emergencia Tenemos dos puertas A nuestra derecha Y a nuestra izquierda Y lo más importante No se puede beber No sabemos por dónde es el camino Nos encontramos ¿Quién es? ¡Ey! ¡Yo! Nos encontramos En un autobús Atrapados Con Nuria Que la pobre no sabe dónde Tiene que ir No necesitamos más Solo dos filas De autobús ¡Oooey! Es un workout Con su código de descuento De process No, con mi código de descuento De process ¡Hey guys! ¡Como estáis! ¡Voy! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miguel, Miguel, gracias por cuidarnos, Miguel, Miguel, gracias por llevarnos. Me encanta Meléndez. Miguel, nos vamos a indultar, ese Miguel, nos vamos a indultar. ¡Viva los cocineros! ¡A la espárragos! La cebolla me la como cruda, eh. Sí, te gusta, te encanta. ¡Mándame un saludo! Chicos, así hemos terminado con los lazos en la cabeza. El preso infantil que nos ha regalado esto, que me encanta. Y el amigo invisible le he tocado a Enma y me ha regalado un bolso súper chulo. Y ahora ya estamos plantando la falla grande. Así que vamos a echar un vistazo ahora luego. Mira, no me digáis que mi madre no parece una loca. ¡Está grabado! ¿Lo de loca también? Hombre, estaba grabando lo de loca. ¿Habéis visto el tortazo? ¡A trabajar, hombre! Todas las chinas son vagos. Niños trabajando gratis. ¡Hombres trabajando por primera vez! ¡La madre que me parió! ¡Qué a gusto se quedó pobreta! ¡Ya es la tercera vez que trabajo hoy! ¡Gracias! 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 ¡Que se dejan la piel en la falla! ¡Lara, Lara! Dime, por favor, ¿me traes esto? Dilo. Por favor, Lorena, ¿me traes esto? Dilo. Por favor, Lorena, ¿me traes esto? ¡No me toques los huevos! ¡Es un huevo kinder! ¡Hay caballito de palo! A ver, ¿podéis dirigir? ¡Yo dirijo el tipo! ¡Muy bien! Los animales de dos en dos, uah! ¡Uah! 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 Los animales de dos en dos, el haste y la vaca diciendo adiós, se metió en el arca, y el chaparrón venció, los animales de tres en tres, uah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.